Música Ok, ok, ok ¿Qué nos pasa esto? ¿Cómo estamos gente? ¿Estamos vivos aquí? Va a comenzar estas luchitas chidas Que pueden girar sus sillas, los de aquí para acá Les vamos a dar una demostración de lo que es freestyle, improvisación Y damos paso a las luchitas por ahí La improvisación consiste en rimar al momento todos los objetos o cosas que nos puedan mostrar Que quieren que rimemos, lo vamos a hacer al momento Un ejemplo lo vamos a hacer ahorita Ok, a mí me dicen lleno con estilo pa' que vibre Estamos rimando aquí en la lucha libre Igual de cualquier lugar, nunca pierdo mi brillo Es como el señor de allá con el gorro y la de esta de color amarillo Hacemos una improvisación de noche o de día Estamos improvisando mientras nos sacan una fotografía Así lo hacemos, son rimas de autocalibre Si queremos nos subimos en el ring y hacemos también la lucha libre Hacemos la lucha libre Cuando venimos sin marcas Esto tiene como paso contacto Igual me convierto en la paja Antes de decir con el estilo real Hoy vengo a campornar Igual que en la paz Yo Vamos a hacerlo así Estamos en el Estado de México Soltando rimas que vienden de alto léxico También lo hacemos y rompemos la silla Porque vamos a improvisar y lo hacemos de maravilla A ver si les quiero un ruido ¿Estamos vivos, sí o no, aquí? Un ruido y un aplauso Esto chingado Hoy hay buenos duelos, hoy hay buenos duelos ahí Alguien de aquí o de allá quiere decir un tema Cualquier tema y nosotros improvisamos sobre este tema Alguien que se le ocurra ahí Algún grito Por ahí, por ahí Nadie quiere un tema de improvisar Eso mero Vamos a hacerlo entonces Con estilo real Sabes que me tiro de la tercera cuerda Como en la triple A Igual no se puede mencionar Yo soy el campeonato Estamos rapeando, improvisando Haciéndolo siempre en The Crash Yo Porque lo hacemos de una manera igual O de forma diferente Es que estos dos no me enfocan Ni siquiera aunque traigan lentes Pero yo lo veo perfectamente Así lo hacemos Estamos rapeando para toda la gente Para toda la gente A veces damos sonrisas Está chido que grabes Que trasnoce al de Televisa Igual de cualquier lugar Este es el que siempre improvisa Y las cosas como son El peso se va y pisa Se va y pisa Es que lo hago así en la avenida Es que cuando improvisas A la gente la haces dormida La dejas dormida Porque la gente estamos pesando Si quieres una batalla aquí o allá Pues vámonos Para eso nacimos andando Para eso nacimos andando Habla mal de mí este pandro Este que es boxeador Por este cuerpo de tambo Igual de cualquier lugar Tú me bailas mambo Porque eres un idiota Aunque tengas vestido de Rambo Vengo vestido de Rambo Y lo hago Yo no soy atlético Pero tú hablas mucho Pareces el cibernético Así lo hacemos Tanta mierda Lo hago en desesperio A mí me llaman Toda una leyenda Porque soy el rey misterio Yo eres el rey misterio Yo no soy el cibernético Lo que dice es Eres tonto Hasta patético Igual no soy el cibernético No tengo un ojo biónico Y tú no eres de los rudos Pareces de los exóticos Yo Yo De los exóticos A mí eso me causa asma Vas a perder Como ayer el hijo del fantasma Es que lo hacemos Tanta mierda Esto es un prenecí Vamos a rompernos La madre aquí O si quieres Nos vamos para el ring Nos vamos para el ring Pero igual Comecito Ok Vámonos para allá Pero cuate mayoncitos Antes de que me digan Que el estilo Lo hago serio Si hoy perdí Como el fantasma Me vengo Con el rey misterio Rey misterio Es que no vas a poner Conmigo en la cuarga Es más Apostemos la cabellera Ah no Ya valió verga Hacemos tanta mierda Y así lo improvisamos Vamos a pelearnos Porque así tomamos Ok Estoy pelón Y nada No ya valió verga Vamos a postar la barba No vete a la mierda Es igual Lo que hace Ese es un niño Tom Ruedo 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 Dios Así lo hacemos Es que este pendejo Se cree muy pinche rudo Con esas cuerdas Te voy a ahorcar Te voy a hacer un nudo Pásame a la silla Porque me voy a dentar De la tercera Así lo hacemos De la primera También Eres una puta ramera Una puta ramera Dice que me va a hacer un nudo Y yo te voy a aplicar La zapatía Pero en el culo No puedes con este flow Que siempre se inmana Nos subimos de las pelas Te aplico la una carana Ahora me está hablando Del jodido De lladero Y espero que se las clave Yo te hago un lladero A esta ama de llaves Eso se llama Estrucura Es que lo hacemos Y te estornudo Y lo único Es pinche de rudo Que tienes Ah no Te ayudo Él dice que es rudo Pero está bien bonito Véalo nomás Pinche cara de chicharito Igual de las pelas Pareces un oso de peluche Está tierno Y chaparrito Y pentejo Es como la luche Como la luche Otra vez más Y yo brillo Vamos a subirlos allá Yo con calzones Y tú te bajas Los calzoncillos Lo hacemos bien Porque Esto es la de la México Improvisando Sabes que aquí tú le das Es patético Yo le doy patético Pero igual nunca acabo Pero es un dolor de huevos Como la chela De 70 vanos Aquí en cualquier lugar Con el estilo No digas nada Aquí somos chelas crudas Tú tomas tu michelana La michelana Otra vez más Yo voy a rapear Si yo soy una leyenda Como el luchador De la estrella fugaz Haciéndole otra vez más Esto parece una cáscara Vámonos allá arriba Y seguro que arranco la máscara Me arranca la máscara Pero es su estilo colérico Es un imbécil más Aunque estamos en este México Igual lo puedo hacer Esta perra es una patética Y chica Tanto a tu madre Que hasta te viste en América Yo hay un río ¿Qué gente? ¿Cómo estamos? Esta tarde Vamos a continuar con esta demostración Esto es improvisado No sé si nos puedan apoyar Con algunos objetos Saquen algún celular Alguna cartera Alguna moneda Para poder improvisar Bueno, vamos a seguir Esta vez más Y esta mierda es la alfombra ¿Cuál es como esa chela Que lleva él? Sí Porque la espuma sobra Improvisando Ahora yo te hago una maniobra Hacemos un, dos, tres, cuatro Y seguro que no cobras Ok, gente Antes de que todo esto acabe Vamos a aprenderlo Para que los luchadores De atrás también escuchen Ahí es lo que hacemos En el rap Que lo quiero hacer aquí Si yo digo lucha Ustedes dicen libre Lucha Libre Lucha Libre Si yo digo lucha Ustedes dicen libre Lucha Libre Ok Igual fue un gusto estar aquí Es raro Porque un poquito más Para allá Hubiera estado más chido Estar en medio de todos Y que nos muestren más objetos Pero estamos un poco lejitos Aquí están los pinches ruditos Que nos andaban diciendo de mierda Ahí en el Facebook Por ejemplo Pero se imaginaba más altos Estos cabrones Pero así son, ¿no? Los malletoncitos siempre Nada más hablando Ahí en el tecladito Todo el tiempo Pero bueno Todos me los vinimos Aunque no quisieran De aquí estamos Entonces Se las pelaron De todas Y tú, ¿qué? ¿Dónde están los malloncitos? ¿Dónde los pones tú? Ah, ok ¿Qué eres? El staff Siempre trae cargabuas La gente, ¿no? En todos lados Así son Pero nosotros No estamos solos También tenemos banditas Aquí que luchan con nosotros De pronto O sea que no tengo piensa Que estamos solitos Acá nada más Igual de todas las banderas Ahorita se va a ver Ahí en el ring ¿No? Que se den un tiro A ver si es cierto Va, va, va Ahorita se va a ver Entonces ahí Bueno, pues los dejamos Bien De todas las banderas Se quedan con los rubros Y con los Más ¡El ruido ¡Qué es gente! ¡Un ruido para ellos! ¡Aplausos! ¡El ruido para ellos 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 para ellos. ¡Luchadores a vecinos, por favor! ¡Luchadores a vecinos! ¡Luchadores a vecinos, bienvenido! ¡Luchadores a vecinos!